El gobernador Sergio Fajardo Valderrama le respondió al exmandatario Luis Alfredo Ramos y manifestó que en cuanto a la demanda que instaurara en su contra ya está preparado, además que el libro blanco es una promesa que hizo en campaña. Desde la campaña yo dije, y no era charlando, que íbamos a poner una lupa, y una lupa para ver qué recibíamos porque nosotros asumimos responsabilidad sobre lo que recibimos. Ramos Botero en su intervención manifestó que instaba al actual mandatario para que realizaran un debate público y expusieran sus puntos. A esto Fajardo respondió. Yo no voy a convertir esto en un espectáculo personal, ni a convertir la dignidad de retos entre machos que salen a discutir, ese no es el tema mío. Ahí está lo que dijimos, lo mantenemos. El primer mandatario de los antioqueños afirmó que de acuerdo al libro blanco espera que la Contraloría le ponga la lupa a muchos temas de los cuales allí menciona. Aquí hubo muchas lupas que no funcionaron durante varios años, ya es hora de que funcionen. Por ejemplo, en la Contraloría Departamental de Antioquia, en los últimos años no se vieron muchas cosas. Ahora solo queda esperar cómo concluye la pelea entre el gobernador entrante y el saliente.